Los detalles del proyecto están prácticamente ultimados. En enero, cuando se cumplió un año del cierre del hospital, la misma gerente de Atención Integrada Sanitaria, Eloina Núñez, anunció negociaciones para un proyecto con una organización no gubernamental para crear un servicio sociosanitario de interés público que quedaría diseñado en el primer trimestre de este año. Según avanzó hoy la región, hay ya informes técnicos favorables aunque algunos plantean alguna tramitación más para garantizar plenamente la legalidad de la cesión a hispanas. Según avanzó hoy la región, hay ya informes técnicos favorables aunque algunos plantean alguna tramitación más para garantizar plenamente la legalidad de la cesión a hispanas. De hecho, el Consejo ha sido informado del proyecto a efectos de facilitar el proceso.